Música Realmente me desvela pensar que esto vuelva a ser como era antes, cuando nosotros realmente usábamos sin ningún prejuicio el agua de Oce. Yo quisiera que esta agua potable, que falta llegar a algunos rincones remotos, pero rincones del interior puedan llegar, lo mismo que el saneamiento. Cuestiones vinculadas al cuidado del ambiente, a la calidad del agua, de los servicios como el saneamiento, la extensión fundamentalmente del saneamiento, la mayor extensión que podamos brindar en este periodo resulta absolutamente fundamental.